hola qué tal bienvenidos a TR Piña historias de propiedad intelectual hoy vamos a hablar de soy leyenda un libro de richard matheson de 1954 el nombre de este vídeo va a ser el siguiente un libro que habla de cómo sobrevivir a una pandemia soy leyenda es un libro escrito por richard matheson en el año de 1954 es una distopía o a la de un futuro distópico en un futuro distópico es un futuro que por culpa de los niños humanos es horrible y nadie lo quiere vivir es un futuro indeseable en sí mismo sí como lo muestran en las películas apocalípticas estilo Mad Max cosas así entonces aquí pasa lo mismo Robert Newby es un científico que sobrevive a una pandemia provocada por una guerra bacterológica y reside en la ciudad de los ángeles de eeuu él vive el día a día estando solo porque es el único humano que hay en la tierra y haciendo todos los días la misma rutina tapeando su casa para impedir que ingresen estos seres que no sé si son vampiros o son zombies es confuso entonces se va a pasar el día a día en esto por ser el único sobreviviente en una enorme ciudad como solo es los ángeles bueno esta historia no se las voy a contar porque pues el objeto de mis programas no es hablar para hacer una síntesis literaria sino hablar de propiedad intelectual si entonces pues no voy a hacer como tal la asignoxis sino simplemente comentarles pues las adaptaciones y los temas que se han tratado o sea desde los años 50 los autores literarios escriben sobre este tipo de cosas y obviamente pues ellos se mueven también a través de licencias yo siempre lo he dicho las licencias son poderosas esta obra ha tenido adaptaciones cinematográficas importantes el una de ellas es el último hombre sobre la tierra en 1964 interpretado por Vincent Price él interpretó al doctor Robert Morgan entonces te hacen cuenta que aquí hay una variación si o sea ya hay una adaptación tienen que pedirle permiso a Richard Materson para bueno en su época porque él ya falleció hace unos años pero ahorita los herederos eran los que tienen los derechos si tienen eh tenían que haberle pedido permiso obviamente a él porque hay unas modificaciones hasta unas motivaciones eso no se puede hacer porque atenta a los derechos morales de autor entonces claro verdad la trama es distinta de pronto es en otra ciudad entonces pues obviamente para poderla hacer tienen que haber unos contratos y unas licencias otra que tenemos es soy leyenda pero no la de Will Smith sino la de 1967 que esta fue realizada por Mario Gómez Martín el último hombre vivo de 1971 también fue una adaptación cinematográfica del libro soy leyenda protagonizada por Charlton Heston si no saben quién es Charlton Heston él fue el protagonista de los diez mandamientos esa película que hablaba sobre Moisés es un actor bastante icónico también salió en el planeta de los simios pues las viejitas no tengo muchas referencias sobre esta película sin embargo dice que se desviaba completamente de la novela rechazando los elementos vampíricos excepto por las criaturas fotosensibles si pues los que hemos visto la de Will Smith también nos damos cuenta que ahí están como escondidos y son sensibles a la luz solar no por eso es que andan como en sitios ocultos por así decirlo hay otra que era soy omega de la productora de global asilium en el año 2007 y esta soy leyenda esta película soy leyenda que salió en el año 2007 protagonizada por Will Smith empezó a desarrollarse aunque no se concretó desde los años 90 se quiso hacer con el director Reed Scott que a mí me parece que es uno de los directores más importantes en cuanto a cine se refiere yo si creería porque ha hecho de todo ha hecho mucha ciencia ficción pues fue el director de Alien fue el director de Blade Runner y también fue el director de esta película de Gladiador que a muchos les gusta creo que es lo director que es la película que hizo donde esta película tiene unau de contenidos y no les gusta tocaron sobre ello ni tampoco con Arnold Schwarzenegger que iba a ser protagonista esto fue los 90 yo me he dado cuenta que hay veces como que dan muchas vueltas para hacer una pelicula y al fin no hacen nada o lo hacen muchos años después con actores distintos con los que inicialmente lo planearon La película de 2007, Soy leyenda, aunque tiene elementos del último hombre sobre la tierra, que fue otra dictación cinematográfica, difiere mucho del libro original y les voy a contar por qué. Pues el libro original de Richard Marteson tuvo como escenario la ciudad de Los Ángeles. Esta película tiene como escenario la ciudad de Nueva York. Ahora, hablemos del protagonista. El protagonista en el libro era caucásico y en esta ocasión el protagonista fue Will Smith, que es afroamericano. Entonces, pues ahí van cambiando las cosas. Otra cosa que cambia bastante, o sea, él peleaba frecuentemente con los vampiros para que no entran a la casa. En la película de Will Smith el acoso más fuerte fue casi al final, aunque pues él sí tapeaba sus ventanas y salía y todos los días iba con su perrita, una pastora alemán, que muere. Bueno, es una escena bastante triste, pero no voy a hacer un spoiler para las nuevas generaciones, aunque la película es de hace como 13 años. Es mejor que la vea. Y otra cosa que le metieron fue que, pues al igual que el libro, pues el protagonista moría, el científico moría, pero en esta ocasión hubo un final alternativo. Me pasó algo muy gracioso con una persona que me dijo a mí mentiroso, porque no, si el hermano muere. No, el hermano muere. Bueno, estas cosas también se manejan con licencia. Para hacer un final alternativo, tienen que pedirle permiso al autor original si aún está vivo o al que tenga los derechos. Entonces decirle, oye, oye, es que pasa esto, ¿lo puedo hacer? Sí, pero no sé. No sé si tiene una licencia o lo que querrá ser de chévere, pero pues uno es el dueño de su obra y pues uno dice, sí, sí, no, pues si quieren meterle al final alternativo. Ustedes ya me pagaron una licencia. Hagan lo que crean conveniente. Y sí que lo pueden hacer. Bueno, solamente quería hablarles de esto. Me pareció pertinente por la actual situación que está viviendo el mundo. Y hay que reflexionar sobre todo esto. La literatura nos otorga elementos muy importantes. Es el conocimiento del hombre. El que conoce predice. Y en los libros, las personas que saben de estos temas, de ciencia ficción, todo esto que tiene que ver con enfermedades, con guerras, con cuestiones apocalípticas, están mostrando una realidad que se podría vivir a largo plazo. Es más, la estamos viviendo. Todo esto comenzó desde los años 50, años 60, 80 y 90 y lo estamos viviendo. Y es un mensaje para que nos cuidemos y miremos que el futuro está en nuestras manos y que ahorita la humanidad está pasando por momentos difíciles. No siento más. Espero que les haya gustado este programa. Nos vemos en otra ocasión con más historias de propiedad intelectual. No se les olvide de seguirme en Facebook, Twitter e Instagram. Y también visitar mi página web de depiña.com Necesitamos más. Gracias.